La situación de la Iglesia Católica en China es muy complicada. El régimen comunista quiere controlar la práctica religiosa y nombra obispos por su cuenta sin el consentimiento del Papa. Por eso la Iglesia Patriótica se ha dividido entre una rama patriótica filogovernativa y otra fiel a Roma que vive de manera clandestina. Nunca ha sido fácil nombrar obispos chinos. Los primeros fueron ordenados en 1926 en el Vaticano. Eran los tiempos del primer representante del Papa en China, Celso Constantini, primer delegado apostólico en este país, quien coronó la obra misionera en China. Durante los años que trabajó en el gigante asiático, se ordenaron los primeros seis obispos chinos. Hasta entonces la Iglesia Católica en China se presentaba como una realidad espiritual, pero protegida por las potencias internacionales, fronteramente Francia. A partir de Constantini, como delegado apostólico, consigue presentar la Iglesia como lo que es, una realidad espiritual, que trata de conseguir el bien de los chinos, pero está por encima de las partes políticas. Hasta entonces la Iglesia Católica en China se presentaba como una realidad espiritual, pero protegida por las potencias internacionales, principalmente Francia. A partir de Constantini, como delegado apostólico, consigue presentar la Iglesia como lo que es, una realidad espiritual que quiere conseguir el bien de los chinos, pero que está por encima de las partes políticas. A pesar de que solo estuvo en China 13 años, su actividad todavía se recuerda gracias a la Asociación de Amigos del Cardenal Constantini. La asociación que tengo el honor de representar se ocupa de hacer actuales las enseñanzas del Cardenal Celso Constantini, que murió en 1958, un personaje muy importante que ha dejado grandes huellas en el mundo del arte, de la cultura, en el mundo eclesiástico porque trabajó muchísimo, y todo lo que hizo merece ser publicado. Constantini miró al tercer milenio y por eso es todavía actual, proyectó formas que todavía hoy son actuales. Por eso todavía hoy, a pesar de la difícil situación de la Iglesia Católica en China, el Cardenal Celso Constantini continúa en la memoria de la Iglesia de China, quien llevó a Roma a los primeros obispos del gigante asiático.